El parque Serafín Sánchez de la ciudad de Santispíritus regaló una de las imágenes más hermosas de su historia. La cantautora Ligua María Evia complació al público con muchas de las canciones del disco Travesía Mágica. En el concierto los niños se unieron a los padres para cantar, entre otros temas, El Despertar, Estela Granito de Canela y El Señor Arcoiris. Es un sitio que hacía bastante tiempo que no visitábamos y tenía mucha ilusión de estar aquí. Ha sido un regalo. La cantautora Ligua María Evia culminó en Santispíritus su gira nacional. En la provincia, además del concierto infantil, promocionó el disco Puertas. En un gesto de especial ternura visitó el hospital pediátrico. En los encuentros habló de la dicha de cantar los temas compuestos por Adaelba Pérez y la suerte de que su próxima producción discográfica esté dedicada a Teresita Fernández. Canciones que ella misma eligió hace ya unos cinco años. Y vamos a tener el privilegio de grabarlo. Creo que va a ser ya en el mes de septiembre aproximadamente. Ligua María Evia recibió las muestras de afecto del pueblo espirituano. Las instituciones culturales del territorio reconocieron su excepcional trayectoria en el arte. En la despedida agradeció una y otra vez a los niños y niñas por hacerla feliz. Jenny Fleites, Noticiario en Marcha.